En el mes de la amistad, Springwall Center Corrientes le invita a conocer el placer de un buen descanso ofreciéndole todos los medios de pago y una financiación de 12 y 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito para su línea de colchones y sommiers. Comprando un colchón Springwall durante el mes de julio, se hace acreedor de un voucher con bonificaciones para obsequiar a un amigo que lo aprovechará invirtiendo en un buen descanso. Para vivir un día con energía y vitalidad, el secreto es un buen descanso y detrás del sello Springwall hay tecnología de avanzada y materiales de altísima calidad que garantizan un confort superior, resistencia y durabilidad. En 3 de abril 605, casi San Luis, Springwall Center Corrientes, haciendo del descanso un verdadero placer. ¡Gracias!